Buenos días Ricardo, un gusto saludarlos. Doctor Bajardo, y entonces, con este escenario, ¿cuál es el camino para Colombia? Un escenario tan turbulento, un escenario tan difícil en materia política y jurídica por cuenta de las revelaciones de Nicolás Petro. Pues yo ayer escribí un tuit que es la forma inicial de comunicarnos diciendo en la primera frase que este testimonio es una bomba que estremece los cimientos de la democracia en Colombia. Además señalé que pone en entredicho el gobierno el presidente Petro quien va a tener que dedicarse a defenderse permanentemente y a partir de acá estamos en un terreno donde muy posiblemente, y todo esto yo quisiera estar equivocado, va a aumentar la rabia, el resentimiento, todos esos malestares que tiene Colombia. Y aquí estamos a punto de tener unas elecciones ahora en octubre. Esto, repito, estremece los cimientos de la democracia porque toca. Tiene que ver con la justicia, la fiscalía, que actúe de manera transparente, es una fiscalía que ha tenido una cantidad de altibajos, discusiones acerca de su politización o no, y tiene la obligación de hacer un juicio y hacer todo un trabajo histórico que después tendrá que ver con los jueces, el Consejo Nacional Electoral que es otra institución, la Comisión de Acusaciones, el Poder Legislativo en el Congreso de la República y lo que va a pasar allí, al mismo tiempo las altas cortes. O sea, aquí está en juego una parte muy importante de la institucionalidad en Colombia en la forma como manejan este tema. Igualmente, ¿qué va a pasar con el presidente de la República? ¿Cómo va a responder? ¿Cómo va a enfrentar todo este proceso que se viene? Que lo sabemos perfectamente, la película del ocho mil, por supuesto, quienes tenemos la edad para recordarla, es una película que se nos viene a la mente y esto va a significar una confrontación muy grande. El presidente Petro tiene acciones ambivalentes. Cuando dice y reclama, yo soy el primer presidente que pide que investiguen a su hijo y con eso llama la atención y se declara especialmente institucional, y al mismo tiempo en los discursos en la calle, yo solamente les respondo a mi pueblo que fue el que me eligió. Pero las reformas van a estar en contradicción permanente y esto va a llevar a una Colombia que va a estar, repito, aumentando la rabia, la incertidumbre, el caos, los deseos de venganza. Y para terminar esta primera parte, para decir lo siguiente, pero detrás de todo esto hay una lección muy importante que es la que habitualmente no se mira y está en la raíz de todo lo que nos pasa a nosotros en Colombia. Y tengo muy buenos amigos que están en contradicción conmigo, pero empiezo por decir esto, la forma de la política importa. Aquí se ha dicho que la política es así, que la política y algunas personas muy relevantes de la política dicen así es en todas partes. Hay que tragarse sapos con tal de ganar, lo importante es ganar para después gobernar y transformar el mundo. Yo decido, hablo en primera persona acá, diciendo reiterativo, la política importa y no habrá cambio en nuestro país si no se transforma la política. Porque aquí se ha actuado bajo una frase que es permanente, hoy que estamos en los niveles más bajos de confianza, donde se dice los políticos todos son iguales, prometen y no cumplen, todos son ladrones, todos son corruptos. Esa política tenemos que dignificarla y se empieza por la forma como se hace la política. Eso le mortifica a algunas personas, se dice superioridad moral y ahí está la clave detrás de todo esto. Campañas se han robado muchas, por supuesto siempre se dice traiga las pruebas, pero hay una prueba y es un comportamiento ético que lo estamos viendo todos los días y esa es la lección más importante detrás de todo esto que está pasando en Colombia. Doctor Fajardo, sí, a todos efectivamente se nos viene a la mente esa película del proceso 8000, sin embargo ayer el presidente, refiriéndose a todo este escándalo, dijo lo siguiente, yo no soy Uribe, yo no soy Santos, yo no soy Duque, pero no mencionó por ninguna parte a Ernesto Samper, que tiene que ver directamente con el 8000. Ese silencio, ¿qué le grita a usted? Eso tendrán que interpretarlo cada uno, yo acabo de hacer una expresión diciendo acerca de cómo es la política y yo me he enfrentado, y estoy hablando porque me he enfrentado en las campañas del 2018, 2022, participé en la del 2010 con Antanas Mocus, he participado en política, y estoy diciendo y respondiendo por una forma de actuar. El presidente no es ni Uribe, ni Duque, ni Santos, de eso sí está seguro, y tampoco hablo de Gaviria, ni de Pastrana, ni de Samper, pero el hecho es este, aquí estamos en un caso donde la política, póngale el nombre que le quiera poner, el que le quiera poner, si no se cambia la forma de la política, la corrupción llega al poder, y eso es lo que estamos viendo y eso es el daño tremendo que se le está haciendo a este país. Es Sergio Fajardo, excandidato a la presidencia de Colombia, en Mañanas Blue, hablando de las implicaciones que tiene este escándalo que hoy sacude a la casa de Nariño. 7.34.